Hoy día me pareció aburrida, porque no vi que Yulissa entregó el 100% en la primera competencia. Me parece que yo la he visto a ella y obviamente todas como que le guardamos un poco, como tú dijiste, mentalmente tú te da miedo competir con una Yulissa. Yo sentí que en la primera competencia, o sea, o Sara también tenía miedo, pero en verdad como que ninguna de las dos competía al 100%. Les presento el equipo de los perdedores. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo uno solo? No, es que uno solo, no es porque están todos, pero es uno solo para acabar. Aguallero, como usted es el nuevo, le damos el colchón de allá. A ver, niñito, aquí usted es el nuevo. O sea, que aquí usted no tiene cama. Ay, 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 ¿por qué no tengo cama? Quítesela, hay que hacer el culo. O sea, oye, pero tú... Para guardar respeto, pelado. Ey, ey, un momento, tú eres como la que manda aquí el grupo. Sí. No. ¿La líder? Sí. ¿Quién es líder? ¿Tenés un capitán? Estás loco, claro. Yo soy la capitana. Obviamente la fucsia no es. Yo soy la capitana. En mis sueños, pero soy la capitana. Ellas solo mandan el circo. Ah, ya no te llevo. ¿Ya hace circo? ¿Verdad? ¿También quieres que te lleve? Gánatelo, chiquito, gánatelo. Ulisa, tú la conoces. No tengo que decirte nada. Tú sabes lo bueno y lo malo de ella. Mi pan acá, de las mejores personas que hay. Cocina, arreglas y todo. Es un poco lento en competencia. Solo eso. Es un poco lento. Es lo único. Mi compañera aquí no ha tenido todavía la dignidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice Calle 7? No, mentira, mentira. Alejandra, escúchame. Alejandra es buena competidora. Así es. Yo soy... Alejandra es buena competidora. Pero ella no se las cree. ¿Qué? Es buena. Le puede ganar a cualquiera del 527, pero ella no se las cree. Eso es lo que quiero que ayudes ahí, a cambiarle chip a él. Y se la entregamos acá adentro. Bueno, tú y a mí ya me conocen. ¿Y podemos hacer un campo de entrenamiento? ¿Aquí la podemos entrenar? Y ahora te voy a presentar al personaje del año. Ay, acá. No te dejes, escúchame, no te dejes envolver. Oye, tienes que quitar. Cuidándote, vende algo. Ella es conocida obviamente como el algodón de azúcar, la fucsia. Ah, tú eres la fucsia. Pero tiene un problema. Tienes el mismo nombre del color de... Tiene un problema grave, amigo. De la ropa interior de mi abuelito. De verdad. Tiene un problema grave, amigo. Atacado. Que vende todo. Cuando yo me fui, ella lloraba porque yo le debía como 200 dólares. Pensó que no le iba a pagar. Por eso lloraba. No porque me considerara y quería que yo regresara. Mira, mira la casa de la... Pero un momento. Ah, ¿y ellos nos pueden ver? Obvio. Uy, no. Ella te va a pagar. Anda acostumbrándote que te vas a quedar a vivir ahí hasta que se termina esta temporada. Imagino que si se alinean bien, el primer amenazado ya entre los dos va a ser cachabacha. Ahí al lado lo pintaron como el nuevo campeón. Elite. El que venía a salvar al equipo y todo el mundo. Uy, ¿quién será? Que no sé qué. Él lo empeoró. Sí, obviamente. Pero ya sabemos a quién vamos a tirar al lado. Ya, aquí. ¿Me está mirando? ¿Hace cuántos años que no compites? ¿Hace cuántos años que no compites? Hace un año. Un año. Cristian, tú que conoces, Cristian y Mayra, que conocen más al nuevo. Cada competidor que se va de la competencia y vuelve después de un tiempo, así sea de dos meses, lo digo por experiencia. No importa si seas entrenado. Siempre viene fuera de ritmo. No importa. Siempre viene fuera de ritmo. No importa. Mira tú, un poquito de fama y ya nos creemos.